de las alertas meteorológicas por el ciclón que afecta al sureste de nuestro país. Como decíamos recién, el Instituto Uruguayo de Meteorología advirtió que un ciclón subtropical sucederá, seguramente el ciclón extratropical que ya afectaba al territorio nacional desde este lunes con vientos de entre 60 y 90 kilómetros por hora. Y este es un tipo de ciclón poco frecuente para esta zona, que solo se registró una vez en los últimos 15 años en nuestro país. Desde el organismo prevén, al menos como mencionábamos también hace un ratito, 48 horas más de vientos fuertes y persistentes que comenzaron ayer, sobre todo en horas del mediodía. Y bueno, también se ha alertado sobre la posible, como siempre pasa, caída de árboles y también de cables del tendido eléctrico, por lo cual hay que tomar precauciones para hacer frente a esta situación. ¿Qué podemos esperar para las próximas horas? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos aquí en la zona del sureste del país? Vamos a hablar sobre todo esto con Néstor Santallana, jefe de pronósticos del Inumet, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Néstor, una vez más. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que estamos viviendo en estos momentos? ¿Qué es lo que se viene? ¿Y cuál es la diferencia concreta entre el ciclón extratropical que ya nos está afectando y el subtropical que podría sucederlo en estas próximas horas? Bueno, nuestra latitud en realidad se generan ciclones extratropicales, son los más frecuentes, principalmente entre el otoño, el invierno y la primavera. En sí, su característica es que su núcleo, es decir, desde el nivel de bajo de la atmósfera hacia niveles altos de la atmósfera, es totalmente frío. Ajá. Se alimenta su energía, está en lo que nosotros le decimos inestabilidad varoclínica, es decir, una inestabilidad que se produce por una diferencia de masas, es decir, que siempre que hablamos de un ciclón está asociado a un sistema frontal, a un frente cálido, a un frente frío y a un frente ocluido. En el caso de las tormentas tropicales, es decir, las depresiones tropicales, los ciclones tropicales que comúnmente se dan en el sureste asiático y en lo que es el Atlántico y el Pacífico, esos son huracanes, en el sureste asiático se llaman tifones, son núcleos totalmente cálidos, su energía viene del calor latente y sobre todo en la temperatura de superficie del mar, donde es muy caliente, para eso se esperan al menos el umbral de 26 grados, estamos hablando de las temperaturas de superficie del mar, por eso los huracanes son más comunes en las zonas tropicales, ya sea del Atlántico como del Pacífico. ¿Qué pasa con este tipo de ciclón que es un híbrido, es subtropical? Entonces lo que genera es que en los niveles más bajos de la atmósfera es un núcleo cálido y en los niveles más altos de la atmósfera es un núcleo frío, entonces es una mezcla de ambos, que por lo general se dan en latitudes subtropicales, es decir, fuera del trópico pero no tan al sur como en este caso, por eso es poco habitual verlo, casualmente el año pasado, el 30 de junio, se dio uno, que incluso generó durante un par de horas en la madrugada que ese núcleo cálido, niveles bajos, se extendiera hacia niveles altos y la NOA en Estados Unidos, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, lo clasificó durante un par de horas como tormenta tropical, algo que nunca había sucedido tan al sur. Nosotros obviamente durante la madrugada, ese 30 de junio, hablamos con los meteorólogos de la NOA de que no estábamos de acuerdo, hablamos también con Argentina, porque nosotros trabajamos las 24 horas, hablamos con la Marina de Brasil y todos los países de la región, por lo menos los del Atlántico, nos pusimos de acuerdo que había un error en ese pronóstico de la NOA de clasificar una tormenta tropical cuando la temperatura de superficie del mar no alcanzaba esos 26 grados. Ahí se abrió toda una disyuntiva de, bueno, ¿qué pasa con los ciclones que son totalmente cálidos por algún momento y que no se dan con esa temperatura de superficie del mar de 26 grados? Entonces hay toda una literatura por escribir en ese sentido y se ha descubierto que, bueno, estos ciclones que si bien tienen características tropicales pueden llegar a desarrollarse un poco más allá del trópico, ¿no? ¿Pero quiere decir que el agua está relativamente caliente ahora o no? No. La diferencia, la génesis de este tipo de ciclón subtropical es que primero tenemos un patrón de bloqueo, es decir, tenemos un sistema de alta presión sobre el continente y sobre el océano, imaginemos algo así, y tenemos sobre nuestras costas algo que gira en sentido ciclónico. Entonces ayer, por ejemplo, teníamos un ciclón extratropical que venía desde el sur, que fue el que generó los vientos intensos de la jornada de ayer y durante la madrugada de hoy, y ese ya se desplazó hacia el noreste de lo que es la costa uruguaya, se está alejando, que comúnmente los ciclones en nuestra latitud se alejan de la costa, y en contrapartida un ciclón un poco más cálido que salió de Brasil, ingresó al océano y entró en esa circulación y es el que está aproximándose, que lo podemos ver en imágenes, en la simulación, en la proyección que tienen ustedes, cómo se aproximan nuestras costas. ¿Y ese ciclón puede provocar mayor oleaje porque viene desde el océano? Exacto. Este ciclón mantuvo un poco el núcleo cálido que venía desde Brasil, entonces generó convección en los niveles más bajos, es decir, generó cierta inestabilidad, liberó un poco de calor latente y eso llevó a que en los niveles bajos tenga un núcleo cálido y es por eso, y creo que fuimos los únicos en el país que mencionamos desde el jueves, viernes pasado y que lo seguimos mencionando ahora, somos los únicos que hemos clasificado ese ciclón como subtropical y desde Brasil nos han confirmado, ya tienen un nombre, porque la Marina de Brasil es responsable ante la Organización Meteorológica Mundial de nombrar para el Atlántico los ciclones subtropicales y tropicales. También el Centro Huracanes nos ha manifestado que está de acuerdo con nuestro pronóstico de que esto es un ciclón subtropical que incluso cuando alcance aguas de territorio brasileño podría generar lo mismo que generó el del 30 de junio, Raoni, que toda su vertical sea cálida y por algún momento podría ser una tormenta tropical, que eso sucederá ya sobre aguas brasileñas. ¿Qué nombre tiene, perdón? El ahora creo que es Shacatán o Shacatán, algo así, yo lo tengo ahora, lo fijo, pero significa sonido del cielo, porque Brasil tiene una lista de nombres que está por el Tupi Guaraní. Ok. ¿Nos podés explicar la imagen que estábamos viendo en pantalla para entender más o menos qué es lo que miramos cuando vemos eso? Bueno, esto en realidad es un sitio web, no es un modelo numérico, que allí abajo en el margen derecho tienen tres modelos distintos, que son las distintas parametrizaciones, el modelo del centro europeo, el modelo americano y el modelo alemán, en este caso estamos mirando el modelo del centro europeo, y simula lo que es la rafagosidad, si no me equivoco, si no es intensidad de viento, rafagosidad. ¿Qué es rafagosidad? Y bueno, y allí donde está el centro más o menos que se ve donde hay menor intensidad y al lado lo que es el sureste, la mayor intensidad, bueno, este es el centro de este ciclón subtropical, pero como verán es algo mucho más amplio. Todo ese sistema, ese gran sistema que se ve que es dos, tres o cuatro veces más grande que Uruguay, bueno, ahí hay tres tipos de ciclones, pero el más intenso es el que está al sureste de Uruguay, el subtropical, que se aproxima a nuestras costas y en este momento ya empezó a virar, ya empezó a desplazarse casi paralelo a nuestras costas, y lo más cerca que va a estar, va a estar a unos 150, 200 kilómetros del Chuy, que es donde se espera y por eso las alertas son un poco más intensas en su intensidad para lo que es la costa este, Malona de Rocha. Pero esa imagen pinta por un lado uno que hay en el este uruguayo y en Río Grande del Sur y otro que copa todo el río de la Plata, no sé si estamos hablando del mismo fenómeno. En realidad deberíamos animar un poco para entender esa proyección, eso es un gran sistema de baja presión que dentro, como mencionaba, hay tres sistemas de baja presión, dos de ellos son ciclones y el más intenso es el que está al sureste, o sea, sobre el río de la Plata lo que se ve esos colores cálidos son la racha, las ráfagas. ¿Y cuánto tiempo puede durar esto, Néstor? ¿Cuánto tiempo puede afectar nuestro territorio y las consecuencias? ¿Son más o menos lo que se están previendo en cuanto al tema de las rachas de viento fuerte, de las precipitaciones, del oleaje? Bueno, es un sistema sin óptimo, es decir, es un sistema mucho más grande que nuestro país y va a estar girando ahí hasta que el bloqueo que yo mencionaba en principio, que está sobre el océano, no se desplace. Nosotros estamos previendo que ese bloqueo empiece a debilitarse el día miércoles, por lo cual el ciclón va a empezar a desplazarse ya en la noche de hoy, va a estar sobre territorio brasileño, es decir, aguas oceánicas brasileñas y ya comienza a alejarse, por lo cual las alertas van a comenzar a disminuir su intensidad hasta que finalmente cesen totalmente el día de mañana, miércoles en la mañana. Pero lo más intenso va a ser hoy a partir del mediodía y hasta las 6 de la tarde, sobre todo en el sur y en el este del país. Tú estás hablando de cosas que, lo has dicho recién, no son frecuentes, algunas son por primera vez, hemos visto, por ejemplo, esto del ciclón con la columna vertical de temperatura alta para esta región tan al sur, incluso hay problemas de que algunos, esto como es nuevo, lo definen de esta manera, otros lo quieren definir de otra manera. Estamos ante un, son cosas fenómenos propios del cambio climático, cosas que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir. Sí, con el cambio climático todas las proyecciones de todos los investigadores apuntan a lo mismo, de que los fenómenos extremos cada vez van a ser más frecuentes. Este es uno de los fenómenos frecuentes, perdón, de los fenómenos extremos. Tomemos la atmósfera en sí como algo que está muy cargado de energía y que a eso le sumamos el calentamiento global, por lo cual va a incrementar también esa energía disponible y este tipo de fenómenos extremos son disparadores, son llaves térmicas como para tratar de alcanzar el equilibrio que es lo que siempre trata de la atmósfera. Entonces siempre vamos a tener un sistema de baja presión, un sistema de alta presión, una ola de frío, una ola de calor y bueno, cuando hay mucha energía en la atmósfera sucede en este tipo de llaves térmicas que generan eso, ¿no? Demasiada energía en poco tiempo, muy concentrada y que tiene este tipo de impactos que para este caso lo que nosotros mencionábamos es más allá de la caída de árboles que ya ha sucedido, de la caída de columna de tendido eléctrico, voladura de techo liviano, ruptura de cartelería pública que es peligroso sobre todo cuando el viento es persistente, estamos hablando de 24, 36 horas más. Y después lo que es propio de este sistema, como bien lo mencionabas, que se aproxima a nuestras costas es la marejada ciclónica. Es decir, no solamente por efecto de ese traspaso de energía del viento hacia la superficie marítima que genera un incremento en el oleaje, sino también la marea crece y avanza y la erosión ya el día de ayer era muy importante en el sur del país, el día de hoy va a ser peor y sobre todo en el este donde se podría llegar a repetir esas imágenes que hemos visto tan tristes de casas que se las traga el océano. Estamos viendo imágenes en vivo de Punta Carretas hasta ahora de la Rambla y ya se nota un oleaje bastante importante y el viento, la intensidad del viento. Me parece que está bueno explicar, Néstor, qué son las marejadas ciclónicas de las que muchas veces se habla y capaz que no todo el mundo sabe, que son como unos pequeños, no sé si se llaman los tsunamis, pero son como pequeñas oleadas fuertes, ¿no? Sí, como mencionaba, hay un traspaso de energía del viento hacia la superficie marítima y en ese rozamiento genera el incremento del oleaje, pero también el EVA empieza a generar como un incremento también en la superficie más allá del oleaje y cuando estamos frente a un ciclón y de estas características como también un ciclón tropical principalmente, tiene un sistema de baja presión y eso genera como una succión, no es como un chupón. Entonces, delante del sistema lo que vamos a ver es cómo se eleva, si tuviéramos un sistema de baja presión acá, vemos cómo esto se eleva. Detrás, el nivel del mar no es tan intenso, pero delante del sistema sí es como que va amontonando toda el agua y eso es lo que va a hacer, llevar y amontonar el agua hacia nuestras costas y por eso va a elevar tanto el nivel. ¿Hay zonas particularmente sensibles, identificadas, que cuando pasa esto o fenómenos similares a esto sean, bueno, particularmente vulnerables? Sí, en este caso con respecto a la manejada ciclónica, como lo sé, el ciclón está en el océano Atlántico, va a ser la franja costera, ¿no? ¿Hay balnearios más vulnerables o toda por igual? No, 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 hay algunos más vulnerables, no te podría decir cuál es más que el otro, pero por ejemplo... Maldonado y Rochas tienen alerta... Sí, no, pero sabemos que... Aguadulce... Sabemos que Aguadulce fue uno de los más impactados. Piriápolis, por ejemplo, sabemos que Piriápolis, después de los tres ciclones del 2016, en tres meses consecutivos, prácticamente el cordón natural que tenía de dunas ya no lo tiene y cualquier viento ya lleva de que la playa de Piriápolis desaparezca. Entonces ahí también vamos a ver un golpe muy intenso. Y más allá de los departamentos del este, que ya sabemos algunos puntualmente que tienen construcciones bien sobre la costa, como mencionaban, Aguadulces, Punta del Diablo, algunos balnearios de Rocha, ¿en Montevideo es esperable que el agua sobrepase la costa en algún punto? No, nosotros estamos previendo que, obviamente, no, no es un temporal, o sea, para ponernos sobre contexto, este tipo de ciclones ya, no por la clasificación de subtropical, pero por la intensidad de ráfagas esperada para Montevideo, hemos tenido eventos muy superiores. Mucha gente ayer nos hablaba del nivel rojo, ¿por qué no nivel rojo? Para Montevideo estamos pronosticando ráfagas para el área metropolitana de 80 a 100 kilómetros en la hora, en el pasado tuvimos muchísimos. Mucho más, 120, 130. En la franja costera estamos previendo de 100 a 130 kilómetros en la hora, franja costera en este país, recordemos el ciclón del 2005, pero eso fue una catástrofe. Las ráfagas alcanzaron los 190 kilómetros en la hora, entonces, eso es un fenómeno muy excepcional, eso es una intensidad muy excepcional, y de ahí, porque los umbrales que nosotros construimos, para los cuales no basamos en las alertas metrológicas, están asociados a ese máximo histórico y además a la climatología, por lo cual para nosotros vientos ráfagas de 100 a 130 están dentro de un nivel naranja, ya cuando hablamos de un 190, bueno, ahí es otra cosa. ¿Cuál es el límite para pasar a rojo? Actualmente, con los últimos umbrales que tenemos, manejamos ráfaga de los 100 a los 130 kilómetros en la hora, más o menos, ¿no? O sea, esto no es una regla, no es algo tan lineal, que también a veces eso cuesta entenderlo, porque en la lluvia, si decimos va a llover 51 o va a llover 49, cambia el color, pero el impacto de que te lluevan 2 milímetros más o menos, no va a variar, y era lo que hablábamos un poco ayer con el SINAE y con esa iniciativa que tuvieron, que independiente de que la alerta naranja para Maldonado Rocha no alcanzara el nivel rojo, suspendieron las clases, y me parece que fue muy apropiado. ¿Está bien que acá no se suspendan en Montevideo? Sí, porque la intensidad no va a ser tan intensa. Claro, bien. La última, y a propósito de lo que decías, ¿cuál es la coordinación que tienen ustedes con el SINAE? Sí, nosotros tenemos una máquina muy aceitada con todos los tomadores de decisión, este evento por ejemplo ya empezamos a anunciarle el miércoles jueves de la semana pasada al SINAE y a los distintos centros coordinadores departamentales, y el viernes ya empezamos a trabajar también con Mides, es decir, tenemos una máquina muy aceitada en ese sentido de tomadores de decisión, siempre apelando a las medidas de prevención para evitar cualquier tipo de accidentes o dentro de lo que se puede, ¿no? No podemos evitar de que el mar se traiga una casa, pero sí podemos evitar que las personas que estén allí adentro estén en esa casa cuando suceda eso, que fue un poco la recomendación del secuet de Rocha ayer. Bien, Néstor Santayana, jefe de pronósticos del INUMED, muchas gracias como siempre, obviamente estaremos atentos a lo que ocurra en las próximas horas y en comunicación con ustedes. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Buenas jornadas. Muy amable, gracias. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informados.